Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Quiero comer... Ya quiero comer mis papas fritas y mi hamburguesa. Bienvenida a McDonald's, ¿qué desea? Hola, ¿me da por favor una cajita feliz con una hamburguesa y juguete de niña? ¿Qué bebida desea? Leche achocolatada. Ok, dame un momento. Se pondrá muy feliz cuando tenga su cajita feliz. La cajita feliz es tan rica. Ahora el pan. Listo. Perfecto. Pondremos esto adentro. Huele tan bien. Y ahora las papas. Me quiero comer una. No, no puedo. Es para los clientes. Es para los clientes. Un yogur para un postre saludable. Y un juguete de niña, como ella lo pidió. Mi villano favorito. La tercera. Es una buena película. Y la leche achocolatada. La, 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 la. Cerramos aquí. Hey, oye tú, detente. Tengo hambre, muévete. Espera tu turno. Aquí tienes, señora. Gracias. De nada. Ahora vete. Que tenga un buen día. Gracias. De nada. Hasta luego. Ahora vete. Rápido. Está deliciosa. Al fin se fue. Lenta. Bienvenido a McDonald's. ¿Qué desea? ¿Por qué ustedes son tan lentos? Lo siento, señor. ¿Qué desea? Quisiera una cajita feliz. ¿Qué tipo de cajita feliz? De hamburguesa, obvio. Es la más popular de McDonald's. Oh, lo siento. Se nos acabaron. Aquella niña se llevó la última. Adiós. Ya terminó mi turno. No, no puedes. Esa señora es muy grosera. ¿Saben qué? Voy a buscar a esa niña y le voy a robar su cajita feliz. Y su juguete. Y su comida. Y la hamburguesa. Solo le voy a dar una mordidita. A su hamburguesa. Nadie puede pararme. Oh, voy a ver qué juguete es. Oh, es un Minion. Para niñas. Voy a abrirlo. Ven aquí, niña. Ven aquí. Ven, ven. Hamburguesa con queso. La tomaré y me la comeré. Oh, por Dios. ¿Qué es lo que quiere? Mi cajita feliz. Corre rápido. Ven aquí. Vuelve aquí. Quiero más hamburguesa. Te juro que te atraparé la próxima vez. Tomaré un descanso. Chicos, comenten abajo. ¿Por qué ese sujeto quería robar mi cajita feliz? ¿No podía solamente ir a McDonald's y comprar una? Denle un pulgar arriba si les gusta el video. Y otro pulgar arriba por mis pelotas. Los quiero. Avanza, vamos, rápido. ¡Mi auto mágico! ¡Gracias! 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 Gracias.